Mi nombre es Natalya, soy de Rusia. Mi nombre es Ricardo, tengo 36 años, soy nacido y criado acá en Bariloche. Hace unos seis años yo estaba trabajando en Aeroflot, es una empresa como si fueran líneas argentinas, pero de Rusia, y mi objetivo era viajar. Con mi compañera armamos un viaje muy raro para los rusos a Argentina, así que armamos nuestro viajito al sur para recorrer Bariloche, Calafate, Ushuaia y El Chalté. Y en Bariloche nos conocimos con Rik. Yo no hablo una palabra de ruso y Natalya no hablaba ni una sola palabra de español. Nivel piso, nivel cero. Y así nos conocimos y las llevé a las chicas a recorrer varios lugares de Bariloche, de la zona. Pero bueno, después nuestro viaje seguía con mi amiga, agarramos las cosas y nos fuimos. Yo me quité con la imagen de Rik, de la ciudad, del hogar, y siempre estaba pensando, y si vuelvo, ¿qué va a pasar? Como que me enganché esta onda argentina a algo sin planificar, a ver qué pasa. La verdad que fue una sorpresa, una gran sorpresa porque no esperaba que la rusita vuelva. Así que cuando volvimos a Buenos Aires, mi amiga agarró el avión a Rusia como estaba planeado, y yo agarré avión Buenos Aires Bariloche y vino de vuelta al sur. Volví a su casa, su amigo tenía llaves, me abrió el portón, entré y no sé qué hacer porque en mi cabeza el plan era hasta este momento, no tenía nada planificado, así que me acerté ahí y le tapé los ojos. Como las novelas, pero de verdad, nos fuimos unos días de campamento a disfrutar de los paisajes. Desde ahí arrancó nuestra historia de amor, nuestro capítulo. Ya pasaron unos seis años, tengo una familia hermosa. Yo lo tomé muy serio, yo realmente cambié toda mi vida para venir acá y la verdad que valió la pena, porque tampoco sabía cómo va a suceder. Una locura. Una locura, tía.